Nos vamos acercando al final del tiempo pascual y las lecturas del Evangelio reflejan ese hecho. Una vez más recordemos cuál es el recorrido que hemos hecho en Pascua. La primera semana las apariciones del Resucitado, después el diálogo de Jesús y Nicodemo, después el pan de vida, es decir, todo ese itinerario catequético que nos lleva desde la multiplicación de los panes hasta la declaración abierta de Cristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Después Cristo, buen pastor. Y ahora entramos en lo que podríamos llamar la recta final. Estamos hacia el final de la semana número 4 del tiempo pascual y el tema que vamos a encontrar es la conversación de Cristo en la última cena. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y desde el capítulo número 13 hasta el final, lo que se cuenta es la última cena, la pasión, las apariciones del Resucitado. Es decir que en términos de días, el Evangelio de Juan le dedica más o menos la mitad, casi la mitad de su contenido solamente a lo que aconteció entre el jueves santo, la cena del Señor, y el domingo de Pascua. El triduo pascual, podríamos decir, ocupa en el Evangelio de San Juan la mitad, casi la mitad del conjunto del texto. Es impresionante. Este hecho tiene que hacernos pensar en dos direcciones. Primero, en cuanto al texto mismo, nos hace descubrir que el corazón de lo que Juan tiene para contarnos está definitivamente en el triduo pascual. Está definitivamente en la cena, la cruz, el sepulcro y la gloria. Lo que Juan quiere contarnos está ahí. Y por eso, en cuanto al texto, bien se puede decir que el resto del Evangelio de Juan es casi que un prólogo o una preparación para lo que nos dice a partir del capítulo número 13. Eso en cuanto al texto. Pero luego, en cuanto a nosotros, debemos pensar que en esas conversaciones entre Cristo y sus discípulos, conversaciones que ocupan los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, casi una cuarta parte del Evangelio, en esas conversaciones hay una mirada de singular intensidad, una mirada absolutamente única en su intensidad al misterio de Cristo. Y por eso, en esos textos, en ese recorrido, tenemos una contemplación única de quien es Cristo. Allí donde Cristo se revela abiertamente, que es en el misterio pascual, desde la cena hasta la resurrección, allí donde Cristo se muestra más, allí los ojos de Juan profundizan más, y allí la palabra de Juan nos enseña más. Y ese es el banquete espiritual para el final del tiempo pascual. Eso es lo que nos quiere ofrecer la Iglesia. Y por eso, estas palabras son fundamentalmente para que nos preparemos, hermanos y amigos, Jesús. En lo que queda de la Pascua, vamos a ver a Cristo, con ojos creyentes, profundos, sabios y enamorados. Los ojos de ese discípulo que recibió la gracia particular de ver con una intensidad única quién es el Hijo de Dios en nuestra carne. Eso es lo que nos guarda, eso es lo que viene ahora para nosotros. Eso es lo que el Señor ha querido preparar para nosotros. Bendito sea su nombre. Ese es el final del tiempo pascual, para que nosotros sepamos qué es lo que estamos viviendo. Como predicador, como sacerdote, me duele a veces que estos tesoros tan grandes pasen como por encima de nosotros y ni siquiera nos demos cuenta. Ahora ya no podemos decir eso. Ahora ya sabemos que los evangelios que nos esperan desde aquí hasta Pentecostés son una mirada de singularísima intensidad hacia el misterio de Cristo.